La firma se produjo esta semana entre el alcalde de Pérez Celedón y el ministro de Transportes, Luis Amador, un convenio que permitirá la producción de asfalto en la planta de Paso Real. Junto a Pérez Celedón, la municipalidad de Golfito también firmó el convenio, convirtiéndose en los dos primeros ayuntamientos a nivel nacional en estampar una firma de este tipo con el MOP para aprovechar la planta asfáltica. Esta semana dimos un paso muy importante junto con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, acompañados también del señor alcalde de Golfito, suscribimos el contrato para lo que es la producción de mezcla asfáltica para nuestro cantón de Pérez Celedón específicamente. El convenio consiste básicamente, y de acuerdo a las condiciones que firmamos, es disponer de los materiales, los agregados necesarios para lo que es la producción asfáltica. Eso incluye también los insumos bituminosos, dígase AC30, que es la materia prima necesaria para hacer el asfalto. Esa es dispuesta y dada al MOP y ellos maquilan lo que es el asfalto, y posteriormente nosotros los gobiernos locales, las municipalidades, pues hacemos el retiro respectivo de la mezcla asfáltica. Los materiales serán suministrados por las municipalidades y el maquilado le corresponde al Ministerio de Obras. Es un paso muy importante, a partir de esta firma corresponderá materializarlo, ponerlo en ejecución ya este convenio para bien de todas nuestras rutas cantonales. En adelante, pues quedará en nuestras manos, al igual que el MOP, ya entrará en la operación. Lo que es el maquilado, la operación, los funcionarios corren por cuenta del Ministerio de Obras Públicas y pues estarán esos detalles básicamente para ver ya en qué momento inicia el funcionamiento de la planta asfáltica. Se espera que también a nivel de nuestra región haya suscripción de estos convenios con todas las demás municipalidades acá en la zona, siempre que lo consideren adecuado. La planta asfáltica de Paso Real fue reinaugurada en diciembre del 2021 por el ministro Amador.